Brian Johnson volvió a los escenarios Después de 14 meses, Brian Johnson regresa a los escenarios Sin contar con el retorno a ACDC, lo cual sería genial Tom Johnson volvió a subirse a los escenarios Nada más y nada menos que acompañado de Robert Plant y Paul Rogers Recordemos que Johnson tenía problemas auditivos Por el cual su alejamiento de la música La banda ACDC decidió seguir sin él Y contrató a Axl Rose para continuar con el resto de las fechas que tenían programados Luego de más de un año, al parecer mejoró muchísimo su salud Sin embargo, esto no garantiza la vuelta a la banda Y más que nada por el hecho que Axl Rose actualmente estaría grabando un nuevo disco con ACDC Esto estaría arruinando el legado que formó uno de los buscalistas más queridos de la banda El señor Johnson De igual manera te decimos que todo es cuestión de tiempo para ver qué sucede ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!